Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por acá va la banda, ve la banda. Y por acá va 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 la banda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que rico. Yo voy a agarrar también algo de aquí porque se ve muy rico. Es bastante miren. Es un mega snack este. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a hacer el salón? Hasta Nachos va a ver ahí también. Sí. ¿Vas a hacer? Miren. ¿Aca estamos? Aca estamos. 15 años de Lily. Mirá, mirá si puede hay que pedirle vámonos y ahí está miren nada más viene siendo la banda flor del campo pura música de viento la banda flor del campo la banda flor del campo la banda flor del campo pero át ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí lo voy a usar perfectamente, esa cara que le he invitado 5 años y nunca he ido Y se dice que es cabalgante y era, ahí está la cara de Lire ¿Nunca he ido? No, pero así van a ir Ya está, ya está, ya dijo Toda la raza que está aquí Coste, vamos a grabarlos Usted va directo para la página de la ruta del cuerudo Todos, todos van para allá Todos, todos, compadre Allá les dieron carpetita Todavía falta esta línea Todavía falta esta línea Ahí nos vamos a otra semana El que baila de a dos Todos, con dos, compadre Mirenlo Vamos a poner el ambiente todo el rato Van a ver, de mí se acuerda Es todo, mi compadrito ¡Vénganse a la comida! ¡Vénganse a la comida! La comida acá a este lado Y bailando, bailando Miren nomás Ella es tía del show bailador Miren nomás Miren nomás Miren nomás Que rico Casi no hay comida Miren 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 Aquí no está para bien Churros de comida Miren Churros de comida Miren Que bárbaro Miren Hasta con puré de papa Al estilo Por allá San Fernando Vallehermoso Así es como también dan puré de papa Para comer y veras Que rico Jajaja ¡Qué ganado! Muy amido Gracias vos Es todo, es todo Aprovecho Ahí tengo una bailadora Ah, sí ya la vi Ya la vi Ya está seleccionada Eh, a todas Tengo una, tengo dos yo tengo muchas verdad y dios jajaja andes wey ya esta la comida ya esta andando la comida y miren de acá estamos todo lo que viene siendo todo lo que viene siendo la comida familia amigos de acá estamos ahora si que es del rancho san felipe mira mas la vez pasada era soltera ahora ya esta mamá mire y en los bailes como yo jajaja que bonita es agua le pega el solecito de acá jajaja vamonos de acá andamos mire jajaja esta sigue la comida no soy chismoso pero hay mucha cheve por allá jajaja ahorita vamos a hacer la cheve esta viene mas para acá mucha comida ay ay acá estaban toda la gente siguen las fotos 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 y 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 la niña lo que es la tecnología y 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 bien comido ya es todo es todo es todo bien comidos aire abajo de este mezquite no puede faltar se están revolviendo por acá mire y ya vimos que tienen whisky cerveza y de todo para pasársela todas en mesa vip aquí enfrente de la banda compadre y ande lejos de acá estamos miren nada más la banda flor del campo a mire me falta acá este lado vamos para acá miren nada más ya llegó la comida también para acá ya ya habían comido bien ahí está todos acá bien comidos ya bien disfrutados saluditos cómo estamos buenas buenas Provechito, provechito Ahí ya está en el postre, mi compadre ya Saludos, salud, salud, ándale pues Acá de este lado La mesa del rincón Mire, acá No, pues hay mucha gente en este lado Y no puede faltar, siempre digo en las fiestas La economía, mire Aquí bastantes puestos, eso es lo bonito Mucha gente que pues va a vender Aquí este día Y pues ahora sí que es lo bueno De las fiestas Aquí ya comieron y ya hasta se fueron Sí, compadre Saluditos, saluditos Miren por acá, compadito como andamos Saludos, saludos, como están Ya bien comidos Bien disfrutados Claro que sí Pues aquí andamos chambeando, echándole ganas Provechito, provechito Mire nada más Desde Villa de Casas Puro Villa de Casas Y siempre viene acá con la hermana de los caballos Lo vemos mucho por acá Tiene muchos amigos, conocidos ¿Familia no tiene? Es familia también Andiles no, pues que bueno Y puedo gustar siempre por acá estos rumbos Está bueno ¿Estás invitado? ¿Cuándo es el? No te invitamos Ah claro que sí, ya dijo, ya dijo Pues acá estamos miren Con don Carlos Ahora sí que Y con toda la familia Aquí para disfrutar Esta bonita fiesta de Lili Y ya lo acordaron que se me está acabando la pila del celular Acá están los chambelanos Acá están los colegas también Con la fotografía en el video Y bueno, saludos, provecho, provecho Aca como que no traigan hambre mis compadres No, no comimos nada ¿Cómo están? Saludos, saludos Un chorro de cheve Son más, poquito así Se atiende el mar Pues saben que nos gusta el pedo ¿Qué tomamos? Nada más tantito ¿Para qué nos inquieta? Ay, hasta allá, hasta ahí De aquel lado Dos mesas Andiles, hombre ya dijo Ayer todos crudos Si, ¿verdad? Claro que sí Va a ver que sí Al menos el miario va a estar Hasta que queden ahogados Hoy nomás Hoy nomás Ahí está la banda Flor del Campo De mero salud y potos ¿Sí oiga? Eh Saludos, saludos Y aquí abajo Este mesquite Miren todo Bien rico Bien Aca pura aire Pura ultra Saludos, saludos Muy bien Acá pacífico Bueno, ya nos vamos Aca grabar un poquito Lo que viene haciendo La banda La banda Ahora sí que Flor del Campo Oiga Ahora seguimos la banda Y arre, arre Porque no cansan Oiga 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 ¡Gracias! 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 ¡Banda! ¡Flor del Campo, el ca! Banda Flor del Campo, sí señor. Banda Flor del Campo, sí señor. Banda Flor del Campo, sí señor. Banda Flor del Campo. 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 ¡Pura alegría, pura diversión! ¡Bravo, bravo, bravo! Don Rigo, bailador Y él es... Beco Beco Zafán ¡Vamos! 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 En donde quiera que estés Bienvenidos, bienvenidos familias que nos visitan de diferentes partes del estado de Tamaulipas y la república mexicana. Vamos a estar abonimos la tarde, la tarde de ambiente, la tarde de música, la tarde de melodías, ayer nos llena de canales, bienvenidos cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué doy! Hoy nomás con los Goyos, soy de la calle Y el mazo te pintaré mi nombre Para que sepas que yo soy de la calle Soy de la calle Hoy nomás con los Goyos, soy de la calle Y el mazo te pintaré mi nombre Y el mazo te pintaré mi nombre Para que sepas que yo soy de la calle Soy de la calle Y los Goyos, los Goyos de Giera, Tamaulipas ¡Oigan! Un lugar que se llama. Con el antiguo de la espalda y en los ojos pintaré tu nombre, para que sepas que no soy de la arena, soy de la cadena. Con el antiguo de la espalda y en los ojos pintaré tu nombre, para que sepas que no soy de la arena, soy de la cadena. Los Goyos de Hieratamaulipas. ¡Si señor! Habiendo los melodías norteñitas, románticas, para todos ustedes los presenten. Con mucho gusto me la enviamos, ya la proyectamos, grandes temas. En Tresuelas y caballos Andele compadre, los Goyos, los Goyos sigue nomas. Para los caballantes, Zan. ¡Oh! Por ahí dice una leyenda En el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que invitan a tener a primares Se miren de puñaladas Ahí entre los hospitales El causante de esas muertes A todas las leyes se llamaba Y a las tres por separado De esa piel las amaba Pero a ninguna querida Llaman las cinco años Si tu era de la posa de Chérico Es un marienes Este la era de Reynosa La más que la va a ser Los gollos de hierro La más que la va a ser La más que la va a ser Siempre en la luna Siempre Tanto la gente pasaba Si hoy hay gritos de mujeres Cuando ya es la segunda Que ya la crea Ella es valiente Ella de maleta esperaba Que ya es la segunda Que ya es la segunda Que ya es la segunda Para pedirles perdón Rezar sus oraciones Con todo su corazón Que la llena de desarrollo Que la llena de desarrollo Trae a morir el paseo Los gollos de hierro Bueno, bueno, bueno Si, hablando de ti Si, claro que si Ok, ok Ok, está bien Ay, que doy Señoras y señores Muy respetables familias Amigos Vecinos Y claro, por supuesto Los amigos De la festejada Los amigos De aquí Hoy en esta tarde Estamos todos reunidos En esta gran fiesta Aquí en la casa De nuestros amigos Los hermanos Aguirre Fuimos invitados Cada uno de nosotros A esta gran celebración Sin antes Sin le darles gracias A Dios Por estos Por estos Años Por estos 15 años Que cumple Y Y Tus padres Te vienen a presentar Ante la sociedad Porque has cumplido Una meta Has cumplido Tus 15 años Yo creo Que tus padres Te aman Porque aventaron La casa por la ventana Con esta gran fiesta Saludamos a nuestros amigos Cabalgantes Que hicieron Que hicieron faena De esta gran fiesta Aquí están Tus amigos Tus tíos Tus primos Tus abuelitos Y tus amigos Que te siguen Que te siguen siempre Y te estiman Y te aman Así como Cada uno de vosotros Amamos a tu familia Y te amamos a ti Por eso estamos Para celebrar Y hacer este brindis En honor A tus 15 años Yo sé Y estás segura De que tienes un futuro Por delante Tienes el apoyo Grande De tus padres Hasta se me enchina El juego Por lo más De ver esta fiesta Tan grande Y tus padres Tan orgullosos Que se encuentran Al tenerte aquí En los recientes De esta fiesta Cada uno de nosotros Nos ponemos de pie Para hacer este brindis Tan importante Para desearle Todo lo mejor A Lili Para que ella Encuentre salud En el camino Para que tenga éxito Y digamos ¡Salud! Muchas gracias Un fuerte aplauso Para Lili Y a sus papás ¡Aplausos! Un aplauso Para el padrino De brindis Fuerte el aplauso Profesor Juan Gonzalo ¡Aplausos! 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 Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Pues ella no me abrió Pues ella no me abrió Pues no estaba La vecina dijo La vecina dijo Ya está a casa Y al final Y al final La vecina Caminaba Trista y solitario Por la plaza Caminaba Y recordaba A mi linda nena Que ella amaba En cuanto caminar En cuanto caminar Y a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Pues ella no me abrió Desde la gloria Y a su casa Y al final La vecina dijo La vecina dijo Ya está a casa La vecina El vecino La vecina La vecina La vecina La vecina Vemos los amigos De San Isidro Nos presentamos De los inmortales Bueno, pues ahí queda este tema, esta melodía de los grandes, los grandes cebas, de los cebas para bailar esta tarde, llevándoles... Bueno, pues dónde están los aplazos para la festejada nuevamente, pero vamos a mirar bien, santos aplazos para Lili. No, póngensela, de lo mejor esta tarde. Ellos son los joyos, oigan, los joyos de Llega. Tardes de música, también, tardes de melodías, los grandes, los grandes cebas. Para la familia de Longoria, también, saludos. Un dalegüero, un dalegüero. Y para Pancho Aguirre, ánimo, compadre. Vamos a ver otra melodía, la de los cigares, se llama... Otro abrazo, unos norqueguitos. Ay, nomás, como dice, compadre. Como dice, por más o menos, no se llama, saliendo los ríos del norte, claro que sí. Perdón, a la familia Aguirre, grandes saludos. ¡Aquí me salen de ese compadre! Goyo y sus teclados, y miren, nomás, ya bailando, y poniendo el ambiente, pura familia Aguirre. ¡Aquí se pasa, familia Aguirre! ¡Aquí se pasa, familia Aguirre! Ardiente como el fuego, dice que el fuego se tiene que pagar ¿Por qué voy a llegar al mundo? ¿Te alejes? Digas que ya no regresaré Es cierto que me duele que me dejes Pero como tal vez el día se me pasará ¿Por qué voy a llorar portándole a mi padre y el beso? Lo mismo a mi verdad Es que te he tenido grosores En su momento hice tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se me manda flujo Con él no me vas a recibir de mí ¡Nomar! ¡Uuuh! ¡Nomás! ¡Sompras! ¡Sompras! ¡Canta la sombra! ¡Qué radio! ¡Canta la sombra! ¡Cocita! ¡Canta la foto a casa! ¡Mamisco es el mequillo! ¡Presente! ¡Lo bueno saber! ¡Alza los ojos y mirar! ¡No me desgrito en el cielo! ¡No me desgrito en el cielo! ¡Un hombre querido formado! ¡Con estrellas y luceros! ¡Para que sea quien te quiere! ¡No me desgrito en el cielo! ¡Aplausos! 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 ¡Goyo, Goyo! Sanfelipies, buena familia, quedan la Schweiz Koyal Rato los porteros de INAVEx pa' que se vengan Pala como Videos, Quierooux Rerm better Más alejeño, un escobedo, muy vale, y anda a la rosa, y anda a la rosa, y anda a la rosa, y hasta el avanzado, y sale, Saludos a todos los caballeros que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!